Ay, princesita, a ver, pasa así. Cuidado el marco, despacito. Qué suerte que estamos de nuevo en casita, que estás con nosotros, tesoro. A ver, ¿ahora? Quédate acá, acá. Vení, vení acá con mami. Te voy a pedir a Máxima que nos haga un rico té para darte la bienvenida, ¿eh? ¿Eh? A ver, ay, ¿quién será? Quédate acá un minutito, tesoro. ¿Segundo qué haces acá? No, Isabel no puede recibir visitas. Mi amor, te fui a buscar a la clínica. No estaba, no me esperaste. ¿Por qué no me esperaste? Escuchame, segundo. ¿Eh? Isabel no puede recibir visitas. Está sufriendo muchísimo. Te pido, por favor, que te vayas. Mamá, mamá, para un poco. Dejanos solos, por favor. Suelta, please. No, para, para, para. Por favor, te lo pido. Anda. No entiendo aquí lo que pasa. ¿Qué pasa? Vamos para casa ya. Vamos. Vámonos de acá. No, no, no. Pará, no. ¿Eh? No, yo me voy a quedar acá, segundo. No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te vas a quedar acá? Que me tengo que quedar acá. Que se lo prometí a mi papá y me voy a quedar acá. ¿Qué le prometiste? Isabel, tu papá es un asesino. Te va a matar a vos también. Ya sé lo que es. ¿Me entendés lo que me lo prometés? Ya lo sé. Y justamente por eso no tengo opción, segundo. Nos guste o no, lo nuestro se acabó. No, 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 no Gracias por ver el video.